Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Hero Mission Hace un par de días subí el primer gameplay de este juego al canal y a algunos de vosotros os gustó bastante Sobre todo a mi me gustó bastante y básicamente si no habéis visto el vídeo tenéis una tarjetita aquí arriba Pero os voy a hacer un resumen y es que este juego básicamente es un Overwatch para dispositivos móviles Se basa muchísimo en Overwatch, además hay un modo de Battle Royale que he probado, no me he terminado de convencer Creo que es un poquito flojito, pero bueno en el día de hoy chicos vamos a jugar más partiditas Como veis aún tengo digamos un poquito el tutorial que me van indicando lo que tengo que hacer Porque no he jugado más que lo que hice en el anterior gameplay, así que nada, vamos a darle a Quick Match Vamos a darle a Quick Battle, ok, vale, 5 contra 5, vale vamos a jugar el modo 5 contra 5 en Random Map, ok, Start Vamos a buscar partida, a ver cuánto tarda, en teoría 5 segunditos, tenemos que encontrar una partidita Ya estamos ahí, vale, venga, perfecto A ver, y vamos a intentar, vamos a intentar, ya que es la primera partida Vamos a intentar pillar el héroe ese, que cuál era, cuál era, era este, no, era este Era este, no era, no era, no era, uff, hostia Madre mía que me lo que te, y me lleva esta mujer Ah, era este, era, este mola muchísimo, sí señor, este héroe mola muchísimo Vamos a jugar la primera partida con este chicos, para ir calentando, ya que es un héroe con el que me siento muy cómodo Vale, y después ya probaremos un nuevo héroe, vale A ver, vamos para allá chicos, vamos a entrar en la partida, a ver, ya nos podemos empezar a conocer un poquito los héroes Está Lee, Liberator, Donnie, vale, esos menudo, a ver, a ver, a ver Vamos a ver los héroes de los compañeros, ahí están, madre mía, y este, que pintas tiene Bueno, venga, concentraos ahora ya en la partida, vamos para allá Estamos aquí, venga, venga, recordamos que el mío vuela, así que vamos a reventar Como veis, pues por los que no visteis el otro vídeo, es como un overwatch Básicamente ahora tenemos que reventarnos aquí de leches Vale, vale, cuidado, 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 bien, 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 venga, le quedó una de vida, perfecto Bien, nos llevamos ahí otra kill, sí señor, sí señor, venga, venga, a volar Vale, perfecto, doble, doble baja, genial Esto, la segunda habilidad, sigo sin saber para qué sirve, pero bueno, no pasa nada Vale, lo que tenemos ahí abajo, que se está cargando un porcentaje Es la habilidad especial, que la verdad que está increíble la habilidad especial de este pavo O sea, hace muchísimo, muchísimo daño, ya la tenemos disponible, ¿vale? Así que vamos a ponernos aquí, vamos a pillar un buen ángulo y ahora a disparar Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, madre mía, madre mía Triple kill, triple kill, madre mía Y otro más, a ver, a ver, lo que vamos a reventar Mega kill, ¿qué nos llevamos? Sí señor, estamos arrasando Arrasando, me encanta este héroe, de verdad, que me gusta, pero muchísimo, ¿eh? No lo podéis ni imaginar, como me gusta también es que solo hemos probado dos kills, ¿eh? Pero bueno, hay dos kills, perdón, dos héroes Vale, 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 ahí estamos, ahí estamos Seguimos matando a tope Vale, vale, ahí estamos Venga, 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 venga Voy, tres o cero Y una asistencia Atención que este es el tanque, vale Sin ningún problema Y ahora nos vamos a pillar ángulo de nuevo Porque van a ir de todos, así que Ahí estamos Venga, 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 venga Bien, 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 otra más, otra más De esta ulti, de verdad, ¿eh? O sea, tiene un daño que no es ni medio normal Tiene un daño que no es ni medio normal, ¿eh? Vale, vale, disparamos ya por ahí Ahí estamos Ahí estamos Dieciséis, pero Madre mía, chavales Después probaremos otro héroe Porque es que sí Estamos abusando demasiado Vale, 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 ahí estamos Perfecto Bien Bien, bien Vamos, vamos, vamos Sí, nos, nos, nos Perfecto De la baja de nuevo Madre mía Dieciséis, pero Madre mía Venga, ulti Ahora sí Ahí estamos Ahí estamos Y conseguimos acabar la partida Nos habrán dado el MVP seguramente Esperemos Muy bien Ah, ahora está, ahora está como Está en inglés el otro día No estaba en chino todo esto No lo sé Pero bueno Vamos a jugar A ver, continúe, continúe Muy bien Nos han dado el MVP efectivamente Con un 21, 0, 6 Está increíble Vale, este sí que está En chino Que aquí no sé qué dirá Voy a darle Vale, para volver a hacer otra partida Vamos a jugar otra partida Chicos Vale, y vamos a probar Un nuevo héroe Vale, porque con este Ya estamos arrasando Vamos a probar Un nuevo héroe A ver qué podemos escoger Tenemos este Que este ya lo utilizamos también Aquí tenemos Esta Madre mía Madre mía Yo creo que se basan un poquito Con los diseños de las chicas Pero bueno No pasa nada No pasa nada A ver No sé, no sé, no sé Tenemos que escoger rápido Este me mola A ver Hemos probado dos Dos chicos Vamos a probar una chica A lo mejor ahora Vale Vamos a probar esta Por ejemplo Ratchet of Attack Sniper Vale Vamos a probar esta La Jane Se llama Jane Vale, pues vamos a jugar Con Jane Vale En el equipo tenemos Un heel, un Lee Un heel, perdón Un Lee Un Jane Una Jane Un Skate ¿Cómo se pronunciará esto? No lo sé Vale, vamos a ver Qué habilidades tiene esta pava Porque no lo sé Vale, va con un revólver Esto me mola Esta habilidad ¿Qué hará? No sé qué hace esto Bueno Vale, vale, vale Venga, venga, venga Venga, venga Bien Venga, seguimos Madre mía Me mola cómo recarga esto Vale, vale, vale Esta habilidad es que Mete como una pequeña ráfaga De balas Perfecto Nos hemos llevado una kill ahí Como me ha puesto que es sniper Estoy aguantando un poquito La posición detrás Por precaución Y tengo ganas de verla Segunda habilidad ¿Vale? Ah, vale, vale La, vale, vale Esta habilidad que tenemos aquí Es como un pequeño desplazamiento Que nos da movilidad Eso está guay ¿Vale? Así que nada Venga, dentro de nada Tendremos ya Ahí estamos Venga Dale, 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 dale Espera, por favor Ahí estamos Dentro de nada tendré la ultimate ya Y podremos ver Qué hace la ultimate La tenemos ya, eh, chicos ¿Vale? Vamos a tirarnos la ultimate ¡Lol, lol, 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 lol! Madre mía, madre mía, madre mía Vale Eh, nos ponemos en duales Y hacemos ahí una matanza Una matanza de la leche Vale, a ver Os tengo que decir que Ah, este me está curando Ah, es su por este Vale, vale, vale Madre mía, no me entero de nada Digo, ¿qué me está haciendo este compañero? Vale, vale Estamos aquí apretando muchísimo el respawn Ahí estamos Bien, 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 bien Venga, venga, venga Seguimos, 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 seguimos Perfecto Madre mía, madre mía, madre mía Y aquí acabamos muriendo 10, unos 5 Bueno, la verdad, a ver, eh Me mola, me mola Oh, este de las cartas está chulo también Eh, me mola Pero, pero claro Es que comparado con el otro Que vuela, tiene dos cañonazos Y un misil láser increíble Pues ahora una chica con revólver Pues la verdad que me sabe un poquito a poco Pero, pero bueno Está, está chulo, la verdad Está, está guapa Todos los héroes están bastante guays, la verdad Vale, vale, bien, bien Vale, ultimate ahora, eh Venga, 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 venga Venga, venga, venga Preventar, madre mía Que doble baja Nos hemos hecho ahí Vale, vale Sin primera habilidad Ahí estamos, cuidado, eh, cuidado Uh, uh, atrás, atrás Corre, corre Vale Vale Me está curando mi compañero Muchas gracias Vamos a seguir disparando Vale, vale, vamos Dispara, 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 dispara Hombre Bien, 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 bien Madre mía, madre mía Menos mal que se quedan quietos estos Que seguramente sean bots Ya lo sabéis Eh, bueno No sé que sea No creo que sea gente normal Porque si no son muy malos Vale Yo supongo que las primeras partidas Te parecen con bots No lo sé Me da a mí la sensación que sí Pero bueno En cualquier caso, chicos Hemos probado un nuevo héroe La, la Jane Y, eh, otro MVP que nos han dado Madre mía Eh, ahora está todo en chino ¿Qué tengo que hacer? Aquí creo No, no, no Saben, no Esto era para guardar la foto Maldita sea A ver ¿Y esto? No ¿Esto? Oye, ¿y cómo salgo? Ah, vale, aquí con la flechita Madre mía Pues aquí estamos MVP Con Jane Sí señor Y, bueno Pues dos buenas partidas La verdad Eh, vamos a ver ahora 17-1-8 Aquí hemos muerto una vez No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Que no cunda El pánico Pero bueno, chicos Dos buenas partiditas Probando héroes Bueno, el primero no He hecho un poquito de trampa El primero ya lo conocía Pero el segundo sí que probando héroes Y la verdad que me está gustando bastante Bastante Este juego Es divertido Eh, como os digo No es de los juegos más apoyados de mi canal, ¿vale? Pero sí que a algunas personas pues os gustó Y... Sencillamente yo lo voy a seguir subiendo De vez en cuando Hasta que... Hasta que me canse Porque de momento, como os digo Es un juego que me está gustando bastante Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el gameplay de hoy Si es así Me encantaría que hacéis Un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!